Vamos a enlazar, déjenme ver si ya tenemos a Elvira Arellano, activista del área de Chicago. Por mucho tiempo fue la voz, la imagen de esa necesidad de una reforma migratoria y precisamente vamos a saludar a Elvira Arellano, ya está en nuestro sistema, viene en carretera, tengo entendido, desde el área de Chicago. Querida Elvira Arellano, te saludamos. Toño Ruiz, un servidor Vicente Serrano, ¿cómo te va? ¿Dónde vienen? Elvira, ¿me escuchas? A ver si podemos escuchar y podemos ver a Elvira Arellano, no sé si pueda escucharnos a nosotros desde Washington. A ver, mi querida Elvira, vamos a hacer el intento, mientras don David hace circo Maroma y tanto. Hay que reconocerle a don David que es en estos momentos one man band, el hombre de la orquesta, el hombre de la orquesta, mi querido Toño. Y estos son enlaces que vamos a estar haciendo durante la transmisión especial, porque muchos migrantes todavía ni siquiera llegan a Washington. Está llegando más gente en estos momentos, ahora que ustedes ven la toma, está llegando más gente y cada vez más gente a apoyar precisamente la reforma migratoria. Es fantástico que podamos hacer. Bueno, pues esta transmisión, hoy la gente, muchos mexicanos se reúnen aquí para saludar, para apoyar al presidente López Obrador. Pero imagínense, ese es el pretexto que necesitamos para seguir luchando acá con mucha fuerza, Vicente. Así es, y bien dice Toño, ve, se vino un grupo importante, mi querida Alina, aunque no creo que sean parte de estas manifestaciones de solidaridad por la reforma migratoria. Mira, en realidad hay que, yo insisto, las reuniones se habla de que serán a partir de las 11 de la mañana y ni siquiera van a ser aquí. Estamos hablando de que la gente que llegó aquí fue para reunirse, vienen desde otros estados. Hay gente que veía yo, trae su playera de California, que es del otro lado de Estados Unidos. Vienen de New Jersey, vienen de Nueva York, veía yo también gente que venía de Texas. La gente está llegando temprano, es como el punto de encuentro. Están regalando tamales, a ver si ahorita nos regalan un tamal. No, no hemos desayunado. A ver si alcanzamos un tamalito, están regalando. Son tortas de tamales, no tamales, son tortas de tamales, imagínate, ¿no? Eso, yo así, bueno, ahorita con permiso, Vicente. No, es eso, la gente está llegando aquí, de verdad, a iniciar su día, a iniciar la jornada, pero esto va para largo. El año pasado también, que estuvo aquí en Washington, dice el presidente, fueron llegando los contingentes a lo largo del día. Y también, hay que decirlo, es gente que está haciendo un esfuerzo inmenso, que además se movilizaron a Nueva York hace unos días, que están viniendo. También hay que entender que las condiciones laborales de las que estamos hablando, las condiciones de nuestros con nacionales aquí, no permite que estemos viajando de un estado a otro nada más, porque sí, es gente que de verdad está perdiendo su sueldo del día, que está invirtiendo, ¿no?, porque quiere estar aquí y porque es un momento histórico. Después de 35 años se está debatiendo una reforma migratoria que se nos ha quedado a deber y que además viene bastante deslactosada, decafeinada la propuesta que están haciendo ahora en vez de este camino a la residencia y a la ciudadanía. Están proponiendo un parol de cinco años que no necesariamente le daría a la ciudadanía, como prometió en su momento Joe Biden. Vamos a ver las reformas, pero de verdad es bastante emocionante que hoy la gente se haya tomado todo el día, incluso unos desde ayer que han estado llegando. Ayer una señora me comentaba que su hija era aeromosa y que solo así pudo costear el vuelo porque le daban descuento, no habría podido venir de otro lado. Pero vamos a ver cómo van llegando los contingentes a lo largo del día. Así es, veo que el contingente al que nos referíamos es de estudiantes de alguna parte de Estados Unidos vienen y con sorpresa, hay que decirlo, ven esta manifestación al frente de la Casa Blanca. Mira, Vicente, desafortunadamente entre ellos veo a muchos que portan de esas gorras que apoyan al presidente Trump, hay que decirlo con mucho respeto, pero que están detrás, si me lo permite decir, de una idea, de una ideología racista, esas gorras de Make America Great Again. Y es triste ver que sean jóvenes, jóvenes, pues estadounidenses, pensando todavía con ese tipo de ideologías, son en contra de los mexicanos. Y fíjate que iba a mostrarlos, pero decisión ejecutiva del director de este espacio para no darle precisamente cabida a las visiones discriminatorias, racistas que representa Donald Trump, pues que chinga a su madre Trump, perdón. Con todo respeto, claro. Con todo respeto, claro. Pero que además muy poco se sabe lo que hoy está haciendo Donald Trump, por cierto, desde que le quitaron sus cuentas de Twitter, de Facebook, de absolutamente todo, se ha mantenido ahí desde mar a lago, con un perfil mucho más discreto. Sin embargo, también hay que decirlo, lamentablemente no solo es Donald Trump, Donald Trump representa a millones de estadounidenses que tienen esas visiones, que hemos visto actos de xenofobia, actos de odio, de racismo, y no solo, lamentablemente, es Donald Trump. Es una situación verdaderamente humana, desafortunadamente. Yo ayer en el aeropuerto discutía con un señor antiinmigrante que me decía, bueno, pues buena suerte buscando que se apruebe la reforma migratoria, porque somos muchos los que creemos que se necesita saber quién viene a nuestro país. Yo trato de explicar esto una y otra vez. La inmigración es parte de la evolución humana. Si no existiera la inmigración, todos los humanos seguiríamos viviendo en África. Pero además, Toño, perdón que meta mi cuchara. ¿Qué pendejada? Si precisamente la reforma migratoria es para documentar a la gente y para que sepas quiénes son, que no mames, perdón. Pero en estricto sentido, y lo que deberían saber, lo que deberían saber todos en esto, es que nos hacemos bolas en los países al intentar implementar leyes sobre inmigración, porque la inmigración va a ocurrir por muchas leyes, por muchos bloqueos que existan, como la SB, esta ley de Arizona, se me dio el nombre de la ley, la gente seguirá viniendo, porque no se trata de un crimen, no están, vamos, no están, tratan de criminalizar a los inmigrantes cuando lo único que están buscando es una vida mejor, ese es el punto, ¿no? Y además, señoras y señores, en estricto sentido, es un derecho natural que tenemos, un derecho humano, la migración, o bien el decidir en qué lugar queremos vivir y hacer que nuestra familia se desarrolle. Así que ese es el principio. Yo que usted nos ve y que nos escucha, si en algún momento se enfrenta a alguno de este tipo de debates, plantea esta situación, lo importante y lo humana que es la migración, lo natural que es. No se puede detener de ninguna forma, porque así sigue creciendo, desarrollándose el ser humano. Y quiero decir, insistir en que nosotros, con mucho respeto para otros medios, para otros colegas, para otros comunicadores, para otros opinadores, para otros comentócratas, nosotros opinamos de esto porque sí conocemos a la comunidad migrante, porque somos migrantes, porque hemos, en el caso de Alina, vivido años aquí en la capital, porque su servidor se aventó veintitantos años entre California, Arizona, Illinois, porque Toño es migrante, porque vive en Estados Unidos, porque vivimos este dolor, porque lo sufrimos, porque tenemos amigos, porque tenemos familia que no tiene papeles, cuyo único delito es soñar con una vida mejor. Y quien sabe precisamente...